Y este domingo se inaugurará la esperada megaestación de policía de Jumbo, obra que sufrió algunos retrasos por inconvenientes presupuestales, pero que ya es una realidad para esta zona del Valle del Cauca. Esta megaestación de la policía en Jumbo que cuenta con un alojamiento para 224 personas, un auditorio para 235 y que se constituye en la más completa, moderna y tecnológicamente equipada del sur occidente colombiano. A mediados del año 2014, el alcalde de Jumbo llamó la atención acerca de las demoras en los cronogramas de la construcción de esta megaestación, que estaban inicialmente presupuestados para entregarse en marzo del año 2014. Se demoró la construcción de la obra, pero hoy se entrega una excelente obra, muy bien hecha, y eso nos tiene satisfechos y contentos. Esta megaestación se constituye en todo un complejo que podrá dar alojamiento a integrantes de fuerzas especiales y aumentar la capacidad operativa de seguridad para Jumbo, Viges y Yotoco, y apoyar la zona norte de los límites con Cali. Aumentar nuestro pie de fuerza en el municipio de Jumbo, un sitio digno donde descansen nuestros hombres y mujeres de la policía, y además de eso también estamos seguros que va a mover la economía interna. Esta megaestación está ubicada estratégicamente en el ingreso por el norte a Jumbo y tuvo un valor de 20 mil millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!